Un saludo a toda la gente de la Recocha, que los bendiga y vamos a los rojos. No sepa sortear los ataques de Millonarios, que pienso que va a venir como a esperar a ver qué sucede, porque Medellín es de la necesidad. No se pierdan pues el blog, ustedes saben que va a estar sabrosito, no se lo pierdan pues. Bueno Recochitas, por acá un poquito el estadio de Itaires por fuera, para quienes no lo conocen, un bonito estadio con poca capacidad, pero donde se puede jugar muy bien al fútbol, así lo van a demostrar Medellín y Millonarios. ¡Gracias! 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 nervios con el corazón a mil pero siempre con la fe intacta de que el rojo iba a ser el mejor partido del semestre para ganar y volvernos a meter en la lucha y quedar primeros por llegar a la final aquí faltaba como una horita más o menos para empezar el partido pero se estaba llenando ya el estadio y bueno señoras y señores salían los protagonistas salía el rojito salía millonarios todos con la ilusión todos con las ganas todos con la fe puesta de que el medellín iba a ganar era un partido vital yo creo que más de uno no tenía uña no tenía callos no tenía unicomicosis ya todo no lo habíamos comido muchachos ya iba a empezar el partido los himnos el medellín listo y preparado para afrontar el mayor reto del semestre ganarle a millonarios la fotico por aquí que no falte y hay recocha no se le olvidarle me gusta compartir a los voy a dejar con las reacciones pues están resabrositas vamos 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 y señor y vamos vamos y vamos 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 ¡Vamos, vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ay, me puta! ¡El mar! ¡El mar! ¡El mar! ¡Ay! ¡Rea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señor! ¡Dale, dale ese 3! ¡Buena! 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 ¡Pégalo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos al cielo! ¡Venga, le tonta! ¡Ey, Hugo! ¡Ey, Hugo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Marco! 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 Tienes tarjeta, ¿no? No, ¿verdad? Estáño. Ah. Va a revisar el bar. ¡Hijo de puta! 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 ¡Es el marido! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vecchio! ¡Vamos! ¡Vamos, entre! ¡Vamos, papá! ¡Te lo escribí! ¡Te lo escribí! ¡Te lo escribí al WhatsApp! ¡Te lo escribí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, en tres! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Fue puta penalti! ¡Fue puta doloroso! ¡Vamos, en tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, monté! ¡Ay, ay, ay, monté! ¡Ay, ay, ay, monté! Te lo debo de loca! Jugando polo y tomando vino Mira, 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 ve, mira, para todos los seguidores de este ingeniero del sistema. La recocha, papi, este es el primer lombrito. No, relajate que vos sabés que uno tiene que manejar los protocolos, ¿sí me entiendes? No, la recocha, vamos a ver. Estamos activos. ¿Qué dices? Dame la opinión después del primer tiempo. El primer tiempo estuvo sabroso, la verdad el equipo estuvo arriba siempre, buscando el gol. ¿Qué me decís de ese gol de ese 3, de ese penalti? Montero, disculpadme ahí, pero ojalá es que yo le enseñase el traco de eso. Mira, mira qué tenemos aquí, ve. Mira, les muestro, pues. Hey, Daykey. ¿Qué más mi papá? Salida, ¿qué se dice? Vamos, papi. Con el mejor, decir. Salido para la recocha. Saludos a toda la gente en la recocha, que los bendiga y vamos a los rojos. Hay que sacarla, hermano. ¡Ay! ¡Ey, con toda! Eso es mío. ¡Fila, fila! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, a muerte! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡No pego la mano! ¡Vamos! 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 ¡No gusta! ¡No gusta! ¡Péguelo! ¡Péguelo! ¡Vámonos! 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 ¡Gol! ¡No! 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 ¡Ojo atrás! ¡No! ¡No! ¡Calla! ¡A muerte! ¡Plata! ¡Dale plata! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ey! ¡Acábalo fue! ¡Acábalo fue! ¡Acábalo fue! ¡Sáquen la A! ¡Que sufriera, hermano! ¡Hue puta! Si no hay sufrido, no hay del medallo. Muchachos, nos jugamos un excelente partido, un excelente primer tiempo en el que hicimos los goles. Millonarios desconocidos. Segundo tiempo en el que Medellín sale. Va a esperar. Millonarios también. No empuja, por eso Medellín se tira atrás. Logra descuento. Después de dos goles, en un primer tiempo es entre clarísimos. Logra descuento Millonarios en el segundo. También los cambios, me parece que se tardaron un poco. Pero bueno, menos mal se ganó. Estamos en carrera, seguimos primeros. Nos dan por muertos, pero por fin, por fin, señores. Pudimos quitarnos esa sal que nos cayó en Bogotá. Jugamos demasiado mal, pero hoy borraron todo lo que hicieron en Bogotá. Ese primer tiempo fue perfecto. Tanto así que se llenó Millonarios de amarillas. Gamero hace los cambios en el segundo, saca la mitad del equipo y ni así pudieron empatar. Logra un descuento y ya. Tenemos que mejorar, tenemos que seguir mejorando. Los segundos tiempos muy flojos a veces. Hoy fue uno de esos segundos tiempos en los que Medellín va al nivel y por poco nos empatan. Vamos camino a la final, muchachos. ¡Vamos!